Esa noche en la que yo te conocí No fue una noche más en Madanjas, mil Todo lo que quiero ya quiero atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo el mundo está celebrando Todos quieren acercarse a algo Todo lo que quiero ya quedó atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa 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 Todo pasa, todo pasa, todo pasa Después de pasar por Mar del Plátano Que de alguna manera son las vacaciones del programa Sumate al falsete Porque esto es solo con agudos Me doy cuenta El tema del verano El highlight del verano de todo pasa Acaso el Chacal cantando junto con Paco Galván Y el mismísimo Joaco Vítola Para depositarnos un lunes en Buenos Aires ¿Estamos con pilas? Yo estoy con muchas pilas Sobre todo que vengo unos días Y después me tomo un par de días más En lo que es un verano ¿Qué me pasó en Buenos Aires? Dos días de año nuevo Dos días de 15 de enero A los que están viajando a la costa atlántica Un saludo enorme Que estén disfrutando de lo que va a ser Un encuentro con la playa hermosa Los abrazamos y les decimos bienvenidos a la costa Mientras nosotros ya nos hemos vuelto Venimos para aquel que no lo sabe Pero si alguien estuvo de vacaciones Venimos de tres días en Mar del Plata Disfrutando a tope Dejando todo por el programa Pero también por el disfrute Miércoles a la noche Y volví el domingo Así que disfruté Nos quedamos El sábado hicimos radio De una a tres Y nos quedamos toda la tarde En el Parador Mute Ahí en Mar del Plata Divino Es modo boliche ¿Viste? Cuando la playa que más onda tiene Se pone de tarde Como un anticipo de lo que es de noche Con DJs y con todo lo demás Sí Bueno, así se veía Con mucha gente joven Muy divertido la verdad Y muy linda la playa Está Clemente Está Juanes Pero está German Beather ¡Bravo! Es un aplauso extra Yo estuve en Parque Savera El fin de semana ¡Bien! Cochecito Para antes de salir Es cochecito Pañal De todo No ¿Oleo calcario o no? Óleo calcario Algodón De todo Cambiador Hay un bolso entero Que es de Olivia Una mochila Una mochila Que sí, sí Es todo Olivia Solo de Olivia Que va colgada en el cochecito No, no La llevamos puesta Y vos pantalón de fútbol Y remera Pantalón de fútbol y remera Bueno, bien Pantalón de fútbol y remera ¿De qué equipo el pantalón? Selección Argentina de fútbol Correcto ¿Y cochecito no banca? Y el cochecito también En muchos momentos Va con cosas Va con el mosquitero El cochecito A esta altura se debe Se saca el cochecito Se pone Se guarda en tres posiciones Y espalda No da más, Matías Yo te hice un consejo Muy de viejo Lo llevo a cabo Muy de viejo Que es cuando te agaches Flexiona las rodillas Y te parás Lo hago Clave Eso con todo Con la bolsa también Tengo una pregunta Para hacerte con respecto Cuando llegan al parque Porque ustedes van caminando Llegan al parque Saavedra O a la plaza de Ortúzar Y de repente Llegan ahí ¿Cómo es la actividad Que desarrollan Una vez que están ahí? Es simplemente descansar De haber ido Llevando todo Se sientan Matean Damos una vuelta Y se cierra Con un café De especialidad De especialidad No entiendo el término De especialidad ¿Me lo explicás Clemente? Es un café Vos que sos fan De los cafés De especialidad Ya está homologado eso Para que valga para cualquiera Es un café tibio Lo que sí tengo para decirte ¿No? No, depende del lugar Depende del lugar El único dato que sé Es que no es más caliente Lo demás no sé Tomé uno en la esquina de mi casa Un café muy banana Con mucha gente linda Lo que tengo para decirte Es que hubo una cafetería Que fue de las primeras acá Que tuvo una actitud Bastante prepotente Con respecto a eso Que hablaba de la temperatura No, está todo bien Porque hace muy rico café Pero la temperatura Decía El café Es caliente Hace poco empezó frío Pero es frío o caliente Obvio Pero decía como Si no te gusta El que estudió Para ser barista Es el chavo Listo Bueno Ahí quedó como el mito Que siempre frío O tibio No es siempre tibio Para nada Pero hay que pedirle Me lo calentás un poco Yo lo pido caliente Entra Yo le pido Necesito que me dure La charla Que voy a tener Con mi amiga La media hora Que iba a estar leyendo ¿Y entraste al café frío Emma? ¿Entraste? Le entré Pero A mí me sorprendió Que me gustó mucho Para mí es increíble Mucho me gustó Funciona más para las fotos Con hielo No, no, no Pero mi hijo Frío o caliente La primera que te preguntan Frío o caliente Es como Se te caen las estructuras Y es raro Me aconsejó frío Y está exquisito Frío con leche La que yo recomiendo De almendras Leche de almendras Pero ponle un dedito Un shot de café Cuatro hielitos Y todo el resto De leche de almendras Ahí se te van 6 lucas Más o menos Y te tomás ese cafecito Y es delicioso Lo que me pasó fue Intentarlo hacer en casa No me salió rico Mi hija le sale bárbaro No sé cuántos hielos son Y cómo Pero le sale riquísimo Yo lo hago bastante No me gustó mi café Bueno, para mí lo importante De todo esto Es que elevó la vara del café Argentina tenía una tradición Muy linda de café Y de cafés de lugares Pero con un café que De porquería Estaba quemado De maquia Espreso quemado negro Ácido sulfúrico Para mí Yo no puedo tomar eso Algunos dirán Que fue una cosa De la corriente española Los bares españoles Claro, obvio Los asturianos Y acaso Mucha gente Que está más pendiente De las estafas Del marketing Digo Más conectada Con la bronca Que le da Que marketineramente Te hacen Aumentar los precios O cualquier cosa Me diría En realidad ya me dijo Ahora resulta que Gourmet La hamburguesa La birra Y el café Base de pirámide Eso era lo más fácil Una pizza Y es la generación De los carteles Que decían Acá no hay wifi Míres a los ojos Pero para mí está bueno Pero para mí está bueno Que en ese tipo De comidas simples Haya un upgrade Para que esté Un poquito mejor Hashtag moda buena En definitiva Es que moda está buena Y si me subí la vara La calidad de lo que voy a comer Bienvenido Pasa la hamburguesa estándar Si querés Esa no va a desaparecer Obvio Obvio Yo entiendo también De mi época de comer carne Que un choripán Impuesto Afuera de la cancha Una hamburguesa ahí Tiene otro encanto Por supuesto Necesitás otro tipo De pancita también Pero si hay algo Que sube la vara De la comida Que vayas a comer Vale Para mí El hecho de un lugar chori Donde hay mil tipos O muchos tipos de choris Hay choris gourmet Digamos Que te viene Una con probo Una con morcilla Chori con palta Creo que con palta no va Pero con alguna otra cosita Un chorilermo Yo no pude blanquearle A los amigos cerveceros Que tengo Que me gusta la cerveza De lata O de botella En un parador Me dijeron ¿Querés una APA No sé cuánto Una IPA No sé qué Una Pupa O una Budweiser Le dije Dame una Budweiser Vamos a los dice Sí Una Budweiser helada Tengo de las otras Pero como soy muy pussy Para esos gustos Te pido la rubia La blonda Yo soy de las tuyas Dame la más suave La Hany La Hany La Hany no me gusta tanto Pero termino pidiendo esa Y se parece más a la estrella Para mí el problema De cuando llega la moda nueva Que quizás te eleva la vara Es cuando viene con una bajada de línea Ponle la contraria La que te decía La milanesa de carne Nada más El que ahora te dice La birra tiene que ser tirada Nada más Porque la otra eso Porque No, no Yo tomo la birra Que quiero No, para gustos Está todo escrito Para mí vale, vale La oferta me gusta Me gusta Pero elijo Y otros productos gastronómicos Que estaría bueno Que tengan una moda nueva La pizza no llegó a gourmetizarse Me parece ¿Cómo que no? Ay, ay, ay Los bordes, bordes Para mí No, ahí duele vos Pero sí Hay un exceso de queso Pero tampoco hay mucho para inventar Está bien, si te pongo espinaca con morrones Para mí la pizza No elevó Pero sí Tampoco elevó Pero sí Lo que hizo fue ampliar la oferta Digo, ahora llegó Por ejemplo La napolita La vera napolitana Que acá antes La hacíamos en el forno La parrilla Masa madre Pero la pizza argentina Es excelente A mí me encanta La gruesita La media masa El pancho para mí Es una comida Que no da para gourmetizarlo Porque la salchicha Es lo menos Peor La hamburguesa El pan Lo pueden gourmetizar con el pan Una ciabata ¿Qué le pones? Pero viste que a veces la moda Es el crossover de dos cosas Descubrí una pizzería en el barrio Que hace pancho con pizza O sea Lo envuelve en una masa de pizza La salchicha Es un montón Con mucho que eso Eso es una variable excelente Pero ponele un pancho No sé Un pancho le pones chucrut Ahí ya le subiste Dos puntitos Para mí la manera de subir el pancho Es salchicha alemana Claro Esas salchichas más grosas Mejores Esa está en un video Me gusta mucho Ahí me pasa Te prefiero la de paquete Paquete común La alemana Que viene con esa piel La que tiene 14 octógonos Viene adentro de un octógonos Dame 18 octógonos Se hace con ojo de chancho Y restos fósiles De personas Me parece mal Lo de la sociedad de la nieve Te meten ahí adentro Me parece mal Que se jacta De que la salchicha Ya está para comer así Que no es necesario Está cocinada Sí, bueno Pero no es rica fría Yo cuando era niño No la cocinás ¿Hay algo más feo Que el pancho frío? Debe haber algo más feo Que el pancho frío Pero ranqué alto Yo cuando era niño Había unas salchichitas En la carnicería Las de copetín Las chiquititas Sí, de copetín Estaban todas colgadas Y me acuerdo que me gustaba comer Me daban una crudita En el mercado del progreso Con mostaza le metes Muchos años Siempre el progresismo Siempre el progresismo No, no, todo lo contrario A caballito no es barrio progres Acá los amantes La tarea de caballito Los amantes del micro Siempre decimos que todo En tamaño pequeño Es más rico La salchicha de copetín No te podés resistir La mini hamburguesa La mini hamburguesa Te come la alfajor chiquitito No estás para comer No vuelve loca Todo en tamaño mini No estoy de acuerdo Si te traigo golosinas Te traigo una versión mini De una tita Una rollo Lo que sea Es control 8000 8000 comer Yo sé que De hecho los chocolatitos Eso de Free Shop Come porque son chiquitos Estoy un poco cansado De la moda de los platitos No estoy en contra Ni mucho menos A mí me gusta la idea De compartir entraditas Está de moda Otra moda Otra M Pero me gusta la idea También de comprometerme Un poco más Con un plato grande Y comerlo yo tranquilo Sol Te doy un poquito Si querés Gracias Quiero Pero me gusta la idea De una buena mila Unas buenas pastas No Un culito de ravioles Para mí no toda la Yo hablo del tamaño Del producto No del plato La pasta no es para compartir A menos que te digan Mira la porción es mega abundante Bueno Y te traen dos platos Como si fuera uno solo Como nos pasó a Mar del Plata Si Fueron a uno de pastas Le entramos duro y parejo Pero no es todo para compartir Muy bien El asado para compartir La pizza es para compartir No sé La pasta no La pasta no Menos si es pasta rellena Pero pedimos una pasta cada una Y nos pasamos medio plato Como no va No va Con Chini nos pasó Bajó el espíritu Del Vichy Borghi Que está vivísimo Pero viste que el Vichy Hablaba de la cantidad De sorrentinos en plato Decía la moza ¿Cómo es tu nombre? Paula Paula Me vas a traer cuatro sorrentinos Yo quiero ocho Pero ¿Me traes ocho sorrentinos? Sí, sí Bueno La medida de sorrentinos Para ustedes ¿Cuál es? Seis Para mí es seis En este lugar era ocho Con Chini nos miramos Y dijimos No vamos a compartir Como cuatro cada uno Faltan dos cada uno No, no, no ¿Cómo resolverlo? Dos de ocho Dos de ocho Obvio Y ese lugar de Marto Que él iba No fuimos Directamente viajaba en avión Para No contábamos En avión privado Inventaron el sorrentino Pero no contábamos Pero no contábamos con canje Por ende Nos fuimos Ah, era todo lugar Y primero tenés que Después No, igual no pagábamos nosotros Pero Claro Pero tampoco era canje Así que podríamos haber ido A cualquier lugar No, no Mirá Podríamos haber ido Muy rico comimos ese día Una cena Muy rico comimos todos los días Se sorprendieron con la cantidad De pasta que ingerí Que no me tenían fe Eh, sí Se comió Se liquidó la pasta Yo comí media pasta Muy rica Muy rica El primero Mirá La verdad ¿Y en qué quedó el café entonces? Todo fue Ah ¿En qué quedó el café entonces? El café de especialidad Que no termino de saber Para mí es una gran moda Pero ¿Cuántas especiales? Porque tampoco voy Porque no tomo Un café Ahora volví a tomar Un cafecito Por la de la mañana Pero El otro día Hay mucha variedad de café Y hay ¿Te acuerdas el que fuimos El otro día? Leche, leche ¿Te acuerdas la secuencia Del mozo? Toda la explicación Que nos dio No recuerdo Fuimos con Germán A un café Viene un mozo Y estaba buenísimo el café Pero me dijo Por ejemplo Hay tres tipos de filtrado Ah, sí Este es así Este es así Este es así Te damos este Que tiene ciertas notas De no sé qué Y después Te daban una tarjetita Que te podía llevar Claro Para que no te olvides Que era Como yo te hice este café Es medio tipo Liam Neeson Yo te hice esto Tarjeta de Remax ¿Y ustedes creen Que notan O sea Sus papilas gustativas? Yo creo que cuanto más tomes Más lo notás Te das cuenta Yo creo que es como el vino Más filtrado Menos filtrado Hay una diferencia Entre el expreso El filtrado Eso está Estoy hablando como si supiera mucho Pero creo que No, saberes más A mí me gusta ir a cafés La verdad Claro Vos sos el que disfruta más De ir al cafecito Podemos jugar un sin repetir Y soplar Acontecimientos que pueden suceder Tomando un café con alguien Como por ejemplo Echar a una persona Uy Separarse En un café Separarse En un café de especialidad En un café En un café mano a mano Contarte un caramelo negrísimo No, un levante Yo acá Ayer vi una cita Ayer estaba en un café Y vi una cita Claramente la primera cita ¿Tomaban café? Tomaban café Y comían La pastelería Para los cafés de especialidad Que tienen pastelería propia también Eso es una Un upgrade en la cafetería Me gusta más que Buena salida un café Para primera cita ¿Qué preferís? Cena La chica en general No le gusta la cena Porque estás como más nerviosa No podés comer mucho Y demás El cine Vino, vino Matías Te deja callado Y te saca después con tema Vino, vino Cine y café Y genera intimidad Para mí café Pero el café no es más Para el otoño de la vida No es para cierta edad Como vamos a tomar un café No Que nunca fui a tomar un café De primera cita De primera cita nunca en la vida Yo tampoco Pero le ven una 30 años Necesito noche ¿Le ven una connotación Más positiva o más negativa? Che, necesito que tomemos un café Negativo Más negativo No, no Es negativo Tomamos un café En cambio Estoy para tomarme un vino con vos No Va a ser un buen momento Es un vino Nos tomamos una vida Nos tomamos un vinito ¿Pero por qué pienso que en el café O me van a echar O me van a echar O me van a O tenés un amigo deprimido Es con café A mí me gusta Te lo cuento en un café ¿Se puede proponer tomar un vinito Sin que suene a una invitación A tener sexo? Sextelo Depende a quien se lo proponga Sexto, Matías Alguien del otro sexo Comamos un vino No, no, no Una chica te dice ¿Tomos un vinito? Hay otra intención Para mí es una intención muy clara Y para mí quiere sexo Está mal Pero tienes la connotación ¿Qué palabra tengo que poner En lugar de vino Para que Un café ¿Un café? Un café le saca como la sexualidad ¿No es lo mismo? Para mí sí Porque el vino te pone en pedo El vino te pone en pedo Ah, una copa no te pone en pedo Una copa no Te pone un poquito más al aire No, lo que pasa es que es el horario también Vamos a tomar un vino ¿A qué hora vas? A la noche A la tarde 7 de la tarde 7, 8 Para mí A mí lo que me gustaría Pino blanco A mí lo que me gustaría Es una que me parece muy buena Es agarrar a alguien Y decir Vamos a tomar una birra Dale, vamos a tomar una birra Y cuando se juntan Ahí le tirás el caramelo Para que no se le espere No Es como Se murió mi vieja Claro, sí O algo tuyo Mañana no vengas al auro No Vamos a tomar una birra Vamos Ya se enteró por la red Vamos a tomar una birra Eso creo que era una estrategia armada Seguro Me junto para despedir a alguien En un lugar con mucha gente Que no puede armar un escándalo O que suponga que no va a armar un escándalo Uy, yo sé una muy buena De una persona que yo conocí Una chica Se junta con el novio A hablar de la pareja Como La chica quería mucho hablar La pareja no iba No caminaba Se sientan en un bar Empiezan a hablar Y ya Mirá, siento que no va Qué sé yo Y el chico le dice Yo creo que tampoco Bueno, separemonos Dale Listo, listo Bueno, están mis amigos allá Le dice el chico Y se fue con los amigos No Como que ya preparó Ya tenía el plan B preparado Bueno, un hombre que maneja muy bien En sus tiempos En sus tiempos Tenía los planes para después del entierro Robame Sí, robame la plata Pero no el tiempo Sienté a mis amigos En la puerta del cementerio Y así salimos Increíble Pienso en ella y digo Loco Llorá tres minutos Algo Llorar no es obligatorio Llorar no es obligatorio Depende Hay que ver cómo es Esa ruptura Esa cierre No sé ¿Pasar a la otra mesa? No, no Depende No necesito que llores Pero O sea Me llamaría la atención Que ya tenés armada La otra mesa con tus amigos No, no Claramente ya se dio cuenta Que no funcionaba No, que le des un poco de tristeza Bueno, pero ahora los dos Ay, no sé Habría que ver A mí me molesta mucho La gente que llora Cuando no tiene que llorar Como cualquier tipo de diálogo ¿Pero cuál sería un llanto de sudor? No, si te estás por separar Sí, tenés que llorar Pero si estamos medio charlando Vamos a charlar un poco en un bar Somos pareja Vamos a charlar en un bar De cualquier cosa Y de repente te pones a llorar Te pones a llorar fuerte Yo no me voy a sentir muy cómodo Porque Quizás es la mirada del otro Pero todo el mundo va a decir Este chabón la hizo llorar ¿Pero qué llorar de cualquier cosa? No, está llorando por cualquier cosa Hay gente que llora por cualquier cosa Ah, bueno, si llora Porque está triste Porque está mal No, no digas por otra cosa Pero yo le he llorado A novios en bares Y le estaba contando algo De mi familia, por ejemplo Y lloraba tu novio Y le estaba contando algo Y vos estás triste Estás llorando Y tu novio te está escuchando Claro Ya no se escriben De pancherías Gourmet de Saavedra Vamos Gran abrazo El queto ¿Viste? La alimentación keto La alimentación keto El pancho queta No lo puedo creer Hay un pancho Panchorreado All in one Y pizza Bueno, todo Panchorreado es tremendo Es medio verdolaga Panchorreado es terrible Panchorreado era un chiste Del Chavo del Ocho Que le ponían apellidos A los apodos malísimos Es verdad Hay gente que opina De esto y otro No se puede creer No, es increíble Realmente Café que nunca voy a olvidar Es el del reencuentro Con mi madre biológica Después de Mirá De 30 años Qué buen caramelo Fue Fue distinto, digamos A cualquier otro café De mi vida Y estuvo bueno Bueno, un café especial Ese sí que es un café especialidad Media hora Media hora vuelvan Porque estoy al aire No vamos a poder Arreglar los horarios de grabación Laburar en la tele Y en la radio El mismo edificio Tiene estas cosas Sí Y el mismo horario también Que yo le respondo Una pregunta que me hicieron Por Whatsapp Hace 5 minutos Quiere que la responda Ahora Que no va a pasar No, no 3 el martes no puedo No puedo Si querés te lo digo así 3 el martes no puedo No puedo de verdad No puedo de verdad Porque viene Claro, tenemos muchas cosas No, no puedo Martes no puedo 3 Miércoles tampoco 2, 2 martes o 1 miércoles Estamos arreglando las grabaciones Pido mil Bien, no, está bien Está bien, está bien Pido mil disculpas Ahí les puse el pancho gourmet Para que lo analicen No parece un pancho Parece un plato Explique el keto Hay otra situación La comida keto Viste que se puso como de moda Las dietas keto No termino de entender exactamente Pero remite a algo medio cavernícola Me atrevo a decir Cuando no se cuidaba nada Había una que era la paleo Que era la paleo La paleo No tenía harinas No tenía harinas Tiene harinas Y un búfalo Sí, claro Un búfalo por semana Bueno, Juan se pide un brontosaurio En la parrilla que vamos Vamos a una parrilla Y muy generosamente Nos quieren hacer sentir especiales Y VIP Y nos meten en la bodega Un lugar exclusivo y cerrado En un sótano Que está en un sótano Sin aire ¿Toquetearon cosas? No, pero En una más morra Pero que haya gente Gente come Es como que Vamos otros cuatro Que estamos hace cuatro días Todos los días juntos Y queremos mover más las caras Más baja temperatura Que mandan como a Messi En Don Julio Claro, exacto Un lugar así Y bueno, faltó interactuar con humanos El menú del mago cocina Pero muy rico Muy rico ¿Qué tenía el dinosaurio Ese que te comiste? Estaba bueno el brontosaurio Tenía mucha grasa El tema es que Juancito es de la comida cocida El punto de la carne Casi que pasaba Pero trajeron francés No, al revés Porque esto se cocina Varias horas Entonces, digo Pero te tiene que gustar La carne casi como hervida Ah, bien ¿Me entendés? Como esa carne Que ya tiene mucha cocción Sí, sí, el oso buco Claro ¿Pero es que te gusta O quedó por algún trauma? Alguna tara Un problema familiar No, no Cuando en el plato Yo siento que puedo llenar Una pelopincho entera Con la sangre de la carne No, me gusta Eso no me gusta Es jugo, ¿sabés? Es sangre No, no Igual no te quiero convencer Del jugoso Quiero entender el cocido No, no No, ya sé que el jugoso No te gusta No me gusta el cocido suela Que todo el mundo habla De esto que es directamente Que está crocante No, eso no me gusta Pero lo prefiero Por sobre el jugo de la sangre El apunto Y el brontosaurio este ¿Qué era? Y el brontosaurio era la costilla Era una costilla Pero tamaño No sé Pero qué medio Tomahawk Una banda así Y parecía una costilla De un mamut Tiene un brazo Tomahawk Es como que la carne Está alrededor Para una banda Sí, una californiana De rock ¿Y con qué lo acompañaste, Juancho? Con unas papas fritas Mira Y ahí Todo nuestro repudio ¿Por qué? No Bueno, si pagamos En un lugar Una parrilla muy buena A nivel estético Una belleza Que Iba a una parrillita Y de golpe Esa es la parrillita Como, ah, mucha onda Tiene Un lugar muy lindo Papas fritas congeladas Las del vicepresidente No, no, en serio Y dijimos, no Esa papa no va No podés poner Son más de parador Decepción Por eso no me dejó pedir Papines aplastados A la chapa Muy bueno Y ahí era garantía de crocor Porque si son chiquititos Y aplastados una chapa No va a fallar Son errores de comunicación Porque vos lo que dijiste es Papines aplastados Boniato Boniato O papa frita No, papa frita tradicional No, pero no fuiste el único Todos dijeron papa frita tradicional ¿Y no comieron boniato? No No, porque ya habíamos pedido de más Y nos quedamos ahí La molleja era Pero todo para disfrutar de San Carlos de Mar del Plata Que está muy lindo Se bañaron en el mar Guati y Clemente, sí No, y el resto se metió después Patas Ah, patas Patas No es bañarse Tuvo pibeta de parador en mute Una pileta espectacular Mucha onda Tanta onda que nos escondimos ¿La foto que subís? ¿Que subo de qué? Que en Instagram Subiste un carrete Ah, la pileta del hotel Ah, la pileta Escuchame Ah, sí, sí Hubo un debate mínimo en realidad Pileta caliente en el hotel spa Pero que Sauna metí A ver El momento de orinar en el mar Sí ¿Vos sacás el miembro o lo...? No, no, no Queda la malla puesta Sí ¿Y te orinás encima? No, no No, me orino encima Yo te puedo contar que me pasé a tu equipo Yo siempre he disfrutado algo Si me permitiste lo recomiendo Si tenés una malla holgada En algún momento cuando vayas al mar y te metas Probá la experiencia de sacar al amigo Y hacer el pis Recibiendo el agua fría sobre la cabeza del amigo Lo que me pasa esta vez Está con una malla quizás un poco más ceñida Quizás tengo uno o dos kilómetros El agua ya llega al amigo No, no es lo mismo Para que piense con más lucidez la cabeza Y te digo más ¿Tocas? ¿Hay algo lindo? ¿Estás abajo del agua? Yo creo que está mojado ya ¿Hay algo lindo? No tenés El amigo No, dije creo Pero está mojado Pero está mojado Pero El contacto Baje la polera Baje la polera Baja la polera Baja la polera Baja la polera Claro, exactamente Y yo lo recomiendo Y en esta oportunidad Lo hice al lado de adentro No estuvo mal Pero sentía que caía sobre la pierna Claro Y no era la sensación ideal Por ende yo quiero invitar a toda la gente Lo hice el otro día A que se animen a sacar al amigo Para orinar No le tengan miedo al agua viva No aplica para pileta Y menos desde el borde Menos desde el borde de la pileta No, ni pileta ni laguna No orinen desde el borde de la pileta Yo crezco en un balneario Donde hay agua viva Permanentemente alrededor Entonces yo siempre tenía ese temor Claro Beautiful mountain Y crecer picado De poner una agua viva en el pene Y te morís No, ahí se va el pene Se pierde Es la última playa No la tengo Nunca fui Es la playa de Tres Arroyos Tengo entendido Y va con 2K Para mi gusto Creo No estoy del todo seguro No No Con una Una sí No, C, C ¿De qué hablo? Claromeco Yo tenía un hamster Que se llamaba Claromeco Pero con 2K Pero que era chiquito Y bueno Pero ya se te veía la hilacha En ese momento Me gobernaba Alfonsín Se te veía la hilacha Pero vos sos un visionario Habla cosa tremenda Si te pico un agua viva Perdón que vuelva Pregunto Insisto con un tema Viste que La manera que no te duela Después es orinando Sí, es verdad Entonces te podés orinar encima Y quizás no hay tanto riesgo Es verdad No arriesgaría el mío Pero si alguien se quiere arriesgar Yo no tengo problema Está todo su derecho Yo insisto en que Nosotros no tenemos situaciones En la cual orinarnos encima Salvo que ya estemos En una edad muy avanzada O en un nivel de indigencia absoluto Entonces prefiero orinar O sea tener la sensación No, pero a veces no aguantas más Ahí es donde me agarran Orinando en la playa No me quemes Y me fotografían Orinando en la playa Porque en un momento Que no aguantas más Pero orinando en qué parte De la playa Todos No, no, no En un medanito En un medanito En un medano En una duna Atrás de todo escondido Pero bueno Me pescan Es de vudú Ese medano Ay, es posible Nosotros hemos hecho En la ruta En la playa En lugares En contrario Un partidito de fútbol El otro día Volvíamos caminando De comer Tres chabones Que cuando lo vemos de lejos Digo A ver, se puso picante Digo No, no, son borrachos Nada más Meando los canteros De las plantas De los edificios Llegada a la cancha Ese es el peor de todos 10.000 personas Mean en la calle Yo lo que les pido Alrededor de 10.000 Mean en la calle En la asignación En el Monumental Les pido encarecidamente A ustedes Que pueden hacer Esta meada Y mean Callejera No meen los tachos De basura No, no, no Es basura con meo El chabón El cantero Tiene que levantar eso El árbol El árbol El árbol Sí Van derecho Y le No, el tacho Nunca la vi Le pegan al tacho Rueda Rueda de auto Sale ¿Por qué razón? Son un perro acaso Bueno, pero porque te escondés La urgencia A veces abrís la puerta del auto Que te ampara Te cubre Y de ahí orinas la rueda Preguntarte Germán Porque esto ya lo hablamos con ellos A la hora de orinar en un mingitorio Sí ¿Te inhibe si se te para alguien al lado? Por supuesto ¿Quién dijo que no? No, no No, no No me inhibe Yo tapo todo Si puedo orinar Te toca mingitorio Si puedes orinar Se te corta Porque al cliente se le corta Y se me intimide Me intimido Si se me pone uno ahí ¿Por el tema de micropene o por otro? Y el micropene está ahí Paramos en una estación de servicio Con Gonza Entramos Estaban todos los mingitorios libres Y le digo a Gonza Andá lejos Yo me paro acá Vos andá Porque me da No me gusta Me inhibe Y al instante Dos guardaespaldas O sea Uno acá al lado Abrinó al lado ¿Y qué hiciste? Cerré los ojos Cerré los ojos Fuerza La mierda la tentación Como para olvidarme Que estaban los chabones al lado Para poder orinar Hay que mear con ojos cerrados Me cerraba el chorro Porque tengo un mingitorio En un lugar que voy habitualmente Que llego justo ¿Te ha pasado Que te puntas de pie? Sí, sí Porque son más bajos Muchas veces Muchas veces siento Que están a mi medida Y yo soy una medida intermedia Digo ¿Pero alguien más bajo que yo? Yo orino en punta de pie Muchas veces en el mingitorio Yo si tengo acceso A un ninodoro Yo también voy a ninodoro Aunque haya seis mingitorios Yo también voy a ninodoro Ayer marto Sí, sí, yo también Ayer marto En famosa casa De medialunas muy populares De la ruta ¿Sobrevalorada acaso? Sí, un poquito Sí, sí Ahora hacen sándwiches Sí, sí Y aparte Terminemos que son ricos Para mí cuando abrieron sucursales Aina llegando a Lima La franquicia te destruye siempre Siempre son Pero yo voy al baño primero Voy a un mingitorio Que queda como en la punta Vuelvo Hago la fila Para comprar esta medialuna Mediopelo Y marto se va al baño Muy fuerte Marto se va al baño Y cuando volve Me dice No, un asco Me salpicó todo Eso pasa siempre Con los mingitorios Y yo como que le digo ¿Tú vas a salpicar Del mingitorio? ¿Tú vas a salpicar Del mingitorio? ¿Tú vas a salpicar Buenas tardes Ese chorro tenía Una potencia inusitada No, no era mingitorio normal Era como que arranca Más abajo Y va hacia el suelo Claro Pero no el típico El pescadas El blanco hasta abajo de todo Sí, sí, sí Le falta más pared Necesita más pared El señor de al lado Se ve que estaba Con mucha difusividad Y venía manejando hace mucho Y sentí el calor En toda mi piel De su cuerpo otra vez Pará Hay otro que es pared Directamente una lata En la pared Como en los restaurantes chinos Chorreante de agua Y vos tenés que Envocarle cascada A una pared de plata Hay gente que no sabe Vivir en su ciudad Me voy a ir un poquito más allá Pero Denuncia Clemente Entra un baño En un parador Entra Marto también Y había un mingitorio ¿Te acordás? Y un inodoro El del inodoro Marto va al mingitorio Porque llega antes Yo y el del inodoro La mano de Perón Gardel O sea, todo No apretaron el botón Y el botón funcionaba Porque también está ese punto Orinando Apretás el botón Y se va todo O queda No me acuerdo si había Como para tirar para arriba Pero era como No podemos vivir así Hacer la mixión Pará que está Marcos Maqueda Y esto no puede esperar Buenas tardes ¿Cómo andan? Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Yo tuve un incidente Tienes tres horas dormidas En la subida 72 ¿Cómo estás Marcos? El mute tuve un incidente Estamos preocupados Estamos bien Estamos bien Para mañana vamos a estar mejor Estaba en mute Tocaba no sé qué DJs Ya hay la capacidad De... La gente no sonríe Luces estroboscópicas Tenías anteojos negros Porque había muchas luces Me los olvidé en el auto Y los fui a buscar Marcos Uno más uno Eran indispensables ¿Eh? Uno más uno Dos 89 Entonces No, pero tenía muchas ganas De orinar Pero viste Como que la gente no va A megar Y yo digo Yo quiero ir Entonces bueno Giro Voy todo por atrás Y voy al último baño Más lejano Porque había mucha fira Estoy orinando Y no cerré la puertita Porque me da un poco de asco No cerraba muy bien No querés tocar con la mano Entonces estaba meando Y cuando estoy meando Me abren la puerta ¿Te toca la espalda la puerta? Claro Yo veo que me abren la puerta Y como que no paré Me agiré Le dije Estás ocupado ¡No! Y cuando le dije Estás ocupado Y bueno Medio que lame o lo me No sé qué era Y lo desplayaste No, no No sé qué era Era un baño de hombres No sé qué era Sos tremendo No, no En mute están separados No, no Pero vos fuiste a mute a tope A mute abajo Eran los famosos baños Es que me calvás rumbo Sí Los baños más mezclados Cuando salí Arriba era una cosa tope gama Arriba hermoso De madera Y abajo Y abajo no sé Porque la playa El chico era al baño Viste de fiesta Y bueno Ahí baja el chico Que me miraban todo Un desastre 4M Imagínate Cerré la puerta Pero estigmatizado Pero saliste indemne Te podría haber matado Sí, sí, sí Me meé toda parte Le dijimos a Marcos Que íbamos a ir a mute Y finalmente después de la comida Con un vinito Con un vinito Nos quedamos Nos quedamos Pero había un Un line up de DJs Muy arriba Muy bueno Que no lo recordamos Pero era muy bueno Mariano Messino No, no Volví con Volví con una DJ Alvin Clatterback En el avión Madraco Muy arriba Muy durosos Espectacular Sobre todo Madraco Madraco Mr. T Mr. T Mr. T Voy a tirar Todos los días De 10 veces por día Estamos felices Por haber pasado Unos días en la costa De alguna manera Fue las vacaciones De todo pasa 4 días en la costa Cada vez más Más chiquititos En una primera quincena Ocupación hotelera 60, 70% Una sombrilla 300 lucas ¿En serio? Una carpa Ni pregunté Estoy viendo el subtítulo de TN 50 lucas Me dijeron una carpa Los precios están tan desfasados Que ya todo es caro Pero nunca sabés Qué tanto te están estafando Qué tan absurdo es ¿Una carpa por cuánto? ¿Día por día? Sí Pero no sé si 50 lucas debe ser un día Por día Pensalo en dólares Que es absurdo 50 dólares 50 dólares Es un montón de plata Claro Fui el otro día Al local de River Que venden La camiseta de River Vale 125 dólares Es como el bife de Don Julio De 100 dólares Que después de mintieron Y valía 80 Pero en un restaurante En Europa Estados Unidos El bife más caro Que encontrás Vale 40 No puede ser que valga 3 veces Lo que vale La camiseta Vas a la cancha Del Manchester Y te compras la camiseta Ahí vale 80 No, no Alrededor de 100 dólares Están en 100 Las camisetas De los equipos italianos En la del Real Madrid No, no Igual Que esté más cara Que allá Es raro Digo Está bien Que esté cara Lo entiendo Pero ¿Cómo? Más cara en dólares Que en España La del Real Madrid No, pero la del Real Madrid Me parece Puedo equivocarme Pero creo que si vas A la tienda del Real Madrid Debe estar 130 euros Una casaca La que Viste que hay dos La que usan los jugadores Y la delita En NBA es lo mismo En NBA es lo mismo NBA 130 dólares En NBA es más cara Siempre que fue más cara Costó 120 La podés comprar por 90 también Con respecto a A Mar del Plata Y estos días de vacaciones Me hubiese encantado Que me hice Tomar algo con nosotros Después de las 11 de la noche Pero bueno No se pudo dar En este viaje Todos los días Ya la ves comiendo Comiendo se va apagando Se va metiendo Como dentro de una flor Una caparazóncita Como un armadillo Se le va bajando La persiana de a poco ¿Te acordás del window Que se le metía El protector de pantalla Todos tomamos un vinito Un vinito de mí Mirá lo que es Un pajarito Una copita No tomó alcohol Durante la cena Entonces estos ya estaban Creo que con otra Otra Cariz Quizás alguna De haber sido Más corta La sobremesa De alguno Te arrancaba Pero estaba O más corta La comida Es como Vamos Picamos algo Y ya está O picás en el lugar Hubo dos cenas Que fueron muy largas Y en un momento dije Uy Se me apaga la tele Hay un tema Yo lo voy a tirar Sobre la mesa Creo que Me parece que hicimos Sobremesas muy largas En la noche En las cenas que tuvimos Creo que las sobremesas Fueron largas Y eso conspiró Contra gente mayor Digamos Claro Pero quiero destacar Que yo era la primera En bajar a desayunar Y los esperaba Pero aparte había un equipo Que decía Ahora salimos Ahora salimos Salimos del lugar Pasó un taxi Le tiraron cuatro de cabeza Adentro como Fue bastante Y una chile Que es la más joven La más pendeja Paran un taxi Y se tiran cuatro Como corriendo a dormir Bueno Decepción Agustina Igual chile salió Salió siempre No chile A las seis de la mañana La volvemos a sacar Si quieren les cuento Cómo llegaba la habitación Estamos en el bar de la esquina Por favor Lamentable A los tumbos No A los tumbos A los tumbos Emi No sea vigilante Y aparte mentira Pero zigzagueantes O andar La escuché La primera noche Nada más Que escuché Uy No sé qué le había pasado Y automáticamente Muy rápida Muy rápida Para meterse en la cama Lo que me pareció Una gran Un superpoder ¿Vos cuánto tardás Pero cómo si todavía Le faltaba sacarse Tres fotos Contra el espejo De la cama ¿Cuánto tardás En meterte en la cama? Y yo tardo más Te hago todo el skin Y todo eso Pero porque tenés Las cremas Me saco la ropa Más lenta vos Me parece Ella estaba A la edad de ella A tono A tono Te sacás el maquillaje Ponele Para no dormir con eso Pero a eso Ya hay a la cama Dientes y a la cama Dos minutos Tiki tiki Dos minutitos Y lo que me sorprendió Es lo fan Que es de Duchar Sechini Es muy fan De la ducha Está buenísimo Muy fan Pero que dos por día Como Darín Y creo que si puede Mete dos por día Si era tipo Volver de un lugar Ducha Salir a un lugar Ducha No importa cuántas Había dado Está bien eso Loco es verano Re bien Fue dos incidentes No sé si comentar mis dos Por favor Matías Una de la vuelta En el aeropuerto Mar del Plata Pero que obviamente No lo denuncié Es una pavada Absoluta Simplemente fui al bar Del aeropuerto Dije ¿Cómo algo en el bar Del aeropuerto? Llego 45 Antes De la hora de embarque Digo Uy sabradísimo Me siento en el bar Pasan 10 Nada Muy frecuente En el bar de aeropuerto ¿Qué tan lleno? Estaba 40% Me pasó 12 ¿Cuántos empleados tenían? 5 5 empleados Bar 40% 10 minutos 15 minutos A los 20 Ya desesperado Pasa rápido Como si me daban Y dice Ya te atiendo Y se va Pasan 5 8 minutos más Ya van 28 minutos Ya en 15 Tengo que embarcar Ya está Ya se acabó Se me acercó ¿Estás atendido? Digo ¿Sabes que es increíble? Estoy hace media hora Sentado acá No me miró nadie Nadie me preguntó ¿Qué te dice el muchachón? Me dice Ah bueno Perdóname No 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 10 minutos embarco Quiero que no me atiendas Fin No pasó Esas cosas me dan mucha bronca Pero un bar vacío Con 5 empleados Que le chupa un huevo Como Me voy a ir caliente Que se vaya caliente ¿Qué me pasa? Y te hago una pregunta Parece decirle la moza Con su actitud Te hago una pregunta Porque hace poco me pasó Con mi señora El día de las elecciones Nos sentamos en un restaurante Y estuvimos media hora Y nos fuimos Porque no nos atendía nadie Estaba vacío 5 meses ocupadas de 12 Pero la pregunta viene a esto Que nosotros en un momento Empezamos a pensar ¿Será? Nos conocerán Y les caemos mal Claro Pensaste algo así como No 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 Porque no me dirigieron la mirada Y de golpe una moza Yo mirándola como así Contacto visual total Desde la última mesa Va Se para al lado de la caja Se para a la caja 5 minutos Tipo Como que canta Para adentro Con la vista perdida Yo mirándola Esperando a que me mire Digo No es que estaba haciendo algo 5 minutos Cosas así Yo me paro Me paro y pido No hay un momento Ya no daba para pedir Y dije me quedo Pero bueno Aparte Restaurante de aeropuerto De Mar del Plata Me compadezco del dueño Que bueno Por ahí quiere Atiendan bien El problema es que quizás Vas a pedir Y probablemente no esté bueno Entonces doble bronca Peor El café estaba quemado Pasé de un sándwich Una comida Bueno Un abocado Un abocado Sí algo Así que Es el mismo Que un año Que fue Hace mucho Agarramos el menú Y dijimos Bueno Milanesa No Milanesa no me queda Ok ok No pasa nada El tostado ¿Cómo me dijiste? Tostado no Y le digo Sorprendenos Segundo incidente Segundo incidente Cuando vamos a un bar A tomar algo Esto no lo había contado Chini me pide Que no lo cuente Que sea discreto Ya está No Fui Fui a un bar Que no tiene que ver Con el bar Tiene que ver con No 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 Entro Entro al bar Y una rubia Muy borracha Digo Está Me pongo en la barra A ver Que me tomo Una cerveza o qué Prende su celular Me lo pone en la cara No no A 10 centímetros de la cara Y después de quedarse en mi cara Yo con cara de ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda? Gira y panea el lugar Filma un poco el lugar Y no le digo más nada Se queda al lado mío Y me toca el hombro Y me dice Te quiero decir una cosa Sí A mí me importa Tres carajos Quien mierda sos vos No pero Le digo ¿Cómo? Muy bueno Me importa tres carajos Quien sos vos Le digo ¿Te puedo decir algo? Sí Sé solo dos cosas tuyas Una que me filmaste Con el teléfono en la cara Y la otra es que te importa Tres carajos Quien sos Es todo lo que sé de vos Por ahora Por favor Matías No le dije mal Estaba mal Estaba mal Estaba mal Estaba mal Estaba mal Venía mal de antes Se puso un pedo Le tira mala onda Por las dudas De que si vos te crees Que sos Para mí te hizo No te hablé Era la chorra sola del bar No hice Para mí te hizo La de meterte el gato en el culo Para mí te hizo Meterte el gato Se dio manija Se dio manija Este seguro que no sé qué El celular al lado de la cara Al lado de la cara Como le puse cara De qué onda ¿Te habrás querido escarchar? Onda El país se cae a pedazos Y vos te tomás un trago Así que ya La vara es cada vez para abajo El país se cae a pedazos Y vos estás en el supermercado chino No tenía que contar chini No tenía que contar esto No, no, nada más Después tomamos Unos tragos con los chicos Sí, la pasamos bien Excelente Un trago con los chicos Y no pasamos nada No, te doy mi teoría, Mati A ver Acá entre nosotros Sí, sí, dale, dale Para mí es una técnica de levante esa Uy, te la tiro El medio hateo Medio Pasivo agresivo La pésima Y medio como No me importás un carajo Somos los dos iguales Claro Y es la forma de La mina de Intentar levantarte Pésima técnica Pésima estrategia Nunca funcionó Pero bueno Pésima técnica No, pero para alguien conocido Decís que Supuestamente Otros te conocen Pero yo no No es más fácil apoyar Las tetas No, para Clemente Fue suplicado Clemente Los hombres tenían una Más bien este apoyo Por decir ¿Qué estás tomando? Más efectivo Los hombres borrachos Me gustan mucho desde siempre Los hombres borrachos Tenían una apariencia Que era ¿Quién te va a levantar a vos? El hombre borracho Agarrarle el pelo fuerte El hombre borracho Pasa de Qué linda que sos A Puta, 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 puta Eso no Es un garrón ¿Quién te crees que sos? Agarro No, no Un hecho aislado ¿Y se terminó? ¿Se fue? ¿Qué hizo? No hubo más contacto No, estaba ahí cerca en la barra Pero Tenía amigas Me indigné Me indigné Me duró unos 10 minutos La indignación Chini me decía Voy a hacer una pregunta De los 90 Ya está No hagan nada de bola No digan nada No le digan nada No le digan nada Y en un momento Ya nos embolcamos En la conversación Yo no la había escuchado Ahora mismo Lo que había dicho Y me fui a dejar Mi campeona No sé qué Y cuando vuelvo Veo que Chini Chini Taekwondista ella Pero acá como Una gran mujer Que se paró Hizo esto Y le dio la espalda Me tapaba Me la tapaba Está bien Vos no estás más acá Es lo que hay que hacer Una pregunta noventosa ¿Era atractiva Según los horrendos Estándares Que tenemos ahora ¿Era atractiva? No, no, no Para mí no Para mí no Era una rubia Que llamaba No, para mí no Marto estaba para casar Marto evidentemente Estaba muy interesado Sí Sí Contundente Buenísima De hecho llegué al hotel No, no, no Arranco hoy Normal Normal No sé qué decirte Marto Marto Hablando todo el fin de semana No era especialmente atractiva No, no era especialmente atractiva Tampoco la vi mucho Preguntale a Marto Si no la viste mucho Que la vio toda la noche Yo pido empatía Soy una víctima Yo fui a ver La agredida El mal momento El mal momento El silencio Es interesante Lo que plantea Chini De maneras de encarar Que no son las convencionales Esa no sirve ¿Entendés cómo? La utilidad no sirve ¿Qué tal le funciona? ¿Vos te crees que sos vos Cancherito? Como le decís Ponele suavizala un poco Pero riéndote ¿Quién te crees que sos? No, basta Ya vos no te conozco No quiero Dije nada Estamos a hora de Tirarle el trago en la cara ¿Viste? Nada Ay, sos malo Para revitalizar a un Germán Que está muy lejos De la primera cita Ya vas a volver a escadear Tomarse una birra Este 2024 Contame el alcohol Que has tomado ¿Por ahí se duerme? No, no Por ahí tengo Encuentros con amigos En plazas Donde voy con Olivia Y me tomo unas latas ahí Estoy haciendo esa Bien, bien Hay una latita Está bien Te quedas dormido en la plaza Estoy en pandemia Estoy viviendo en pandemia Mal, boludo Pero recuento ¿Sabes que hay algo De pandemia? Yo tengo la sensación Que, bueno La sensación No, tuvimos Mar del Plata Y no hay tanta gente En la temporada De la Costa Atlántica Tampoco la ciudad Está vacía Pero se ve poca gente En la calle Obviamente a la mañana Porque no hay cole Y ese movimiento Pero a la tarde A la nochecita Hay una cosa Medio que la calle Está vacía Sí Y no es porque Se fue todo el mundo De vacaciones Para mí se empieza A replicar un poco La lógica de él Quedate en casa Hablaba con un amigo No, la pandemia Hay como un bucle perfecto Quedate en casa Tomándote unos mates Porque no hay plata Porque no hay nada Como, quedate en casa Unos mates ahí adentro No gastes nada El plancito de la plaza Igual yo lo vengo haciendo Con amigos también Quizás un poquito más sueltos Porque podemos jugar a la pelota No hay bebé de por medio Y la verdad que lo recontra Recomiendo Te tomás un traguito Llena la plaza Cuando vos estás llena Es muy pandemia todo Tenemos lindas plazas Es re pandemia para mí Heladerita con hielo Y te llevas unas latas Y se juntan 5 o 10 A las 6 de la tarde Aplaudimos a los doctores A las 8 de la tarde Aplaudimos a los atardecer A las 8 puteamos a Alberto Sí, para mí está bien Para mí va Esos pequeños encuentros No, no Yo realmente Creí que va a aparecer más Van 15 días de enero Enero es un mes extenso Para el que no se va Sí Pero estos 15 días Re tranquilo La verdad Creí que va a ser mucho más grave Está bien que la temperatura No es No está terrible Muy pesada Y eso ayuda No está 38 grados 35 a la noche Y Olivia viene Olivia va tranquila Por ahí, viste Qué sé yo Se hace caca la plaza Y hay que volver Pero en líneas generales va bien Bien Bueno, excelente Excelente Hermoso Excelente Estamos preparados Para comenzar Con nuestro envío Hoy es día lunes Es 15 de enero Es cambio de quincena Los que nos estén escuchando allá En la costa atlántica Argentina Los que estén viajando También un abrazo Enorme Para todos ustedes Con una triste noticia ¿Vas a poner apertura? Ponela Con una triste noticia Que es la muerte del zurdo Reusner El baterista percusionista De nada Que ha tocado con Kevin Johansen Andenada Y que ha tocado con todo Piazzolla Lelutiel Que se te ocurra Ha tocado el zurdo Así que El recuerdo para él Y el abrazo para Kevin Y toda la banda Acá estamos Acá estamos